17 días los que nos separan de la contienda electoral en el Ecuador. El candidato a la presidencia, Rafael Correa, denunció una fuerte guerra sucia en su contra. Este es un video publicado en varios medios de comunicación y que rueda por internet. Son revelaciones verdaderamente sensacionales sobre orígenes de fondo de campaña del presidente del Ecuador, Rafael Correa, que... Con el título, el retrato de un padre de la patria, referido al presidente Correa, se le acusa de financiar su campaña a través del narcotráfico. Que de aquí al 14, en la noche, a las 24 horas del 14, va a haber sistemáticamente supuestas denuncias que aparezcan. Y hay algo muy grave. La mayor credibilidad que tenemos y que el pueblo ecuatoriano tiene es la enorme ética del compañero presidente. Donde no hay una sola mancha en una historia de pureza y dignidad políticas y humanas. Entonces, ¿cómo no va a ser campaña sucia que haya un sitio que quiera manchar esa historia? Para el movimiento Alianza País que apoya a Correa, estos ataques son fruto de la desesperación de quienes se sienten derrotados en el debate electoral. Una imagen que es atacada desde todos los flancos. En Twitter, a través de una página creada y manejada desde Miami, se acusa al presidente Correa de tener cuentas secretas en Suiza. Gracias a Dios las cosas van muy bien, pero no debemos confiarnos un segundo. Cualquier cosa ya te preparaste el 17 de febrero. Ahora resulta que tengo cuentas en Suiza, ¿no? Ahora ya tengo cuentas bancarias en Suiza. Y olvídense que cualquier cosa se aclarán hasta el 17 de febrero. Guerra sucia que viene desde el exterior, pero también de los que antes eran compañeros de causa. Es casi inverosímil pensar que una candidatura que se dice de izquierda diga defender la constitución de Montecristi, pero cuyo partido base estuvo convocando a apoyar el golpe de Estado el 30 de septiembre del 2010. ¿Cómo puede haber esa ambivalencia de pensar que sea un partido democrático y revolucionario y al mismo tiempo aúpe un golpe de Estado? ¿Qué constitución de Montecristi se defiende entonces? Entonces, ahí hay una falsedad, una entidad falsaria en la política. Política que sube de temperatura a medida que se aproxima el 17 de febrero. Y en la que también hay debate entre el fervor de los seguidores de Correa y la apatía de los medios de comunicación y los candidatos que se sienten derrotados. En Quito, Ecuador, William Parra, Telesur.